Ey, ey, este, mira este, oye este, pa' que te cure con este, este el que más me la sube de to' Este va pa' lo contrario, patio, que dijeron, dije, que no se iba a dar la vuelta Al final, papá Dios nos bendijo y lo que hubo, un bobo, fue un tiro en la culata Venían con malta reguilete, me tiraron, pero eso nunca se abrió, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Ahí no se dieron cuenta del mundo que crearon, me pillaron de frente, tiraron, fallaron Mamá, 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 mamá Ti, 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 ti. Dámme Linkurs y Miñán, se lea, enseguida, mata' un call. Ustedes apostan, empuje'da que recognized, ya que escuchan el plan. Mira cuántas caretas van. Pregúntale a bien malas reguilete, que no rebaldabas , ¡26 gris!!! De manos con los bichotes yo no cogí ese trote, se la bebieron. Con el veneno a vuestro espote. De manos con los bichotes yo no cogí ese trote, se la bebieron. Con el veneno a vuestro espote. Ay, venían con Manta Reggie, les te metí, pero nunca se abrió. Mamaron, 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 mamaron. Mamaron, mamaron. No se dieron cuenta del monto que crearon. Me vieron de frey, te tiraron, fallaron. Mamaron, mamaron, mamaron. Ay, sabía que vi darín, sabía que vi darán, sabía que vi darín, 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 darín. Sabía que vi darín, sabía que vi darán, sabía que vi darín, 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 darín. Pi guala, 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 pi guala. Pi guala, 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 pi guala. Hicen un movimiento queriendo coger ventaja y veo pa' Dios desde allá arriba, tanto le elige. Eso no te va a llegar, si no te pare y lo trabaja, viste el que me jugó sucio. Ya me vi en una caja. Soporten el chamaquito que viene de muy pa' atrás. Yo lo vi antes de que pase, me dieron discernidad, te dije que fue con cesárea. Sabía que vi darín, sabía que vi darín, 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 darín. Sabía que vi darín, sabía que vi darín, 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 darín. Pi guala, 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 pi guala. Ay, que tú andas, Chucky, tú vas a sentir nebuleo cuando yo te me encampan y te la prenda con lo dejo. Que tú andas, Chucky, tú vas a sentir nebuleo cuando yo te me encampan y te la prenda con lo dejo. Prende la valor, dale, prende la valor, prende la valor. Ay, prende la valor, prende la valor. Ay, que tú eres, Chucky, tú vas a sentir nebuleo cuando yo te me encampan y te la prenda con lo dejo. Ay, que tú eres, Chucky, tú vas a sentir nebuleo cuando yo te me encampan y te la prenda con lo dejo. Esa bandida me lo quiere, dígame lo quiere, esa bandida me lo quiere. Esa bandida me lo quiere, tira me lo quiere, esa bandida me lo quiere. Esa bandida me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere. Me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere, me lo quiere. Esta peluche pero todo con calma hay que depurarla, no le pido hacer duela, tú sabes que ella es mala. Si le hacen una tranza pa' el lobby tú vas a pagarla, tú lo que estás bendecido. Yo vivo pa' contar, te lo di a una chalela, ese culo la está aplicando, no sé si me entiendes. Yo la estoy sintiendo el kid, hace rato me está mirando, mírala, mírala frequeando. Esa bandida me lo quiere, tira me lo quiere, esa bandida me lo quiere, me lo quiere devorar. Esa bandida me lo quiere, tira me lo quiere, esa bandida me lo quiere, me lo quiere devorar. El hueso patio. ¿Estamos ready o no? El último chiche en la casa. ¿Con cuál le damos ahora patio? Dime tú. DJ Latino fue Papi Loren que dijo, tamo aquí live, live. Dime. ¿Te gustó mamaro? Dime. 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 Gracias.